Música Estamos de regreso con más de TVO Noticias Cinco presuntos pandilleros que delinquían en una colonia de Usulután fueron detenidos en un procedimiento policial Luego de seguirle la pista a varios miembros de una pandilla la Policía Nacional Civil de Usulután logró la captura de cinco sujetos en un procedimiento realizado por elementos de la sección Táctica Operativa y agentes del 911 Estos son sujetos de la pandilla 18 que andaban delinquiendo en la zona del Cocal y alrededores Ellos fueron detenidos, los decomisos que se les hicieron fueron solamente teléfonos celulares Entre ellos está el individuo llamado Víctor Arsenio Alvarenga Castillo alias el Víctor Este es un colaborador de la pandilla Ernesto Antonio Medina Flores alias El Coyote Edwin Giovanni Paz Soto alias El Shadow Noe Mauricio Reyes Guerrero y Rafael Elías Díaz Peraza alias El Extraño La corporación hace un llamado a la población a no tener miedo a realizar las denuncias si han sido víctimas de alguno de estos sujetos Estos sujetos han andado cometiendo diferentes delitos en la zona Invitamos a la población a que se acerque a denunciar Ahí van a ver ustedes las fotografías y ahí pueden identificar aquellos sujetos que hayan cometido algún delito y a nosotros como policía nos sirve mucho porque en la medida en que denunciamos estos sujetos pueden pasar más tiempo en la cárcel En lo que va del mes de enero las autoridades policiales ya han capturado a varios miembros de pandillas en distintos procedimientos En la mayoría de los casos se han hecho efectivas órdenes de captura giradas por la Fiscalía General de la República Con imágenes de Antonio Bonilla para TVO Noticias, Nelson Rivera En otra información, un hombre fue asesinado por varios sujetos dentro de su vivienda en la colonia La Pradera de San Miguel En la colonia La Pradera Polígono A, segundo pasaje de San Miguel agentes policiales realizaron la inspección de una nueva escena violenta donde se encontraba una persona fallecida En la humanidad de Gerson Ismael Trejos El fallecido presentaba varias lesiones ocasionadas por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo Según testigos, tres sujetos llegaron a la vivienda de la víctima y le dieron muerte en su interior Parece que va de por medio la venta de droga ¿Verdad? No confirmada, pero sí la droga está de por medio ¿Entonces podría ser que es entre ellos mismos? Entre ellos mismos competencias ¿Él distribuía droga entonces en ese sector de la colonia? Vendían droga, marihuana Las investigaciones correspondientes determinarán el móvil del hecho pues el supuesto problema por el cual se dio fue por el tráfico de drogas según el oficial de servicio Con imágenes de Antonio Bonilla informó para TVO Noticias, Elmer Girón En otro orden de noticias un hombre fue detenido por agentes policiales acusado de organizaciones terroristas Personal de la sección táctica operativa de la Policía de la Unión reportó a una persona detenida por organizaciones terroristas Una detención fue realizada por el personal de sección táctica operativa la es conocida como STO a eso de las 10 horas del mismo día 6 de enero del presente año exactamente por el delito de organizaciones terroristas en prejuicio de la seguridad nacional y la paz pública responde al nombre de Gerson Alexander Bonilla Mercado de 36 años de edad acompañado este comerciante en pequeño al parecer según se tiene el perfil pues es de activo de la pandilla sureña 18 Según el oficial de servicio a la hora de la detención no le encontraron ningún objeto ilícito Este sujeto se vino a refugiar a este sector es de la zona de San Salvador específicamente del sector Tutunichapa al buscarlo en el sistema aparecen dos órdenes judiciales en su contra el cual en el momento pues contamos con sus perfiles no así con su presencia porque está siendo ahorita trasladado a San Salvador a los tribunales que lo está reclamando El joven se encuentra en vías de investigación por parte de las autoridades judiciales con imágenes de Martín Albarenga El Cisometa TVO Noticias Les compartimos más informacio Investigadores de San Marcos procedieron a la captura de Kevin Ricardo Serrano de 23 años a quien se le incautó 9.7 gramos de droga Además agentes policiales en San Salvador realizaron registros y consultas de personas que se encuentran en los diferentes centros de tolerancia ubicados frente al Parque San José y sus alrededores Quedan en compañía de nuestros patrocinadores Enseguida volvemos ¡Suscríbete al canal!